Venga, nenica, y ahora calla ica, eh A ver si la vamos a cagar en el último momento después de 16 años Eso va por ti, Conchi Tú es muerto a caballo Sí, esperarse A ver, venga, todo despejado, no hay ningún zanguango, vamos Aurora, hija, estás bien, te pelo un melocotón Calla ica, eh, no quiero escuchar ni respirar ¡Conchi, por Dios! Es que estoy muy nerviosa Siempre tiene que ser la misma, copón Venga, arreando, que gerundio Venga Aurora, por Dios, cambia la cara, que me da pesambre verte Por aquí Venga, vamos, nena Ea, aquí es donde me han dicho que hay que dejar el paquete Digo, a la princesa Conchi, cierra la puerta, cal y canto por tu padre Mari, las cortinas No se puede enterar nadie de que hemos traído a la princesica Venga, siéntate, hija Nosotras tres ya hemos cumplido con nuestra parte Nada más que nos falta el regalico final Una corona de oro de 24 quilates Que representa el poderío que tiene en el chumino metido Pa' que todo el rey no se entere de que aquí manda tu coño Ay, que no le ha gustado Que se joda Que no tenemos el tiki Y ahora visitemos a sus majestades que nos paguen lo convenio Yo creo que yo era por el paico del bosque La pobre está en chochaica viva Para un maromo que conozco Y me la lían Las tres hijas de puta estas Oh, que paranoia Es que yo no entiendo por qué se tiene que casar con el príncipe del capullo Eso se trata de Blanca Sería matrimonio infantil Porque ella sigue siendo menos de edad, ¿no? Ay, la bolica, qué bonica, eh Aurora Así me llaman para servirle a Dios y a usted Amparo, cálmate que no tardarán en llegar a sus majestades Mira que llegas tarde a recoger a su hija Chachas, callaros Es más léfica Es un muerto Pero, ¿de dónde coño ha salido esa puerta? ¡Cogerla! ¡Hija, por Dios! ¡Tena! La ha tapiado la cabrona Ven para acá que te voy a contar un secreto Pues la verdad es que la zorra la ha hecho una inocida buena Anda que también parecemos gilipollas las tres ¡A los homoras! ¡Aurora! ¡Hija, hay una de las tres! ¡Hija, no te vemos! ¡Hija, por Dios, contenta! La cara lavada, recién peinada, recién peinada ¡Aurora, llegó tu hora! ¡Chacha! ¡Toca el pincho! ¡Hija, por Dios, y algo que estamos ya tocando el coño! ¡Que toque el pincho! ¿Quieres tocar el pincho ya, hostia? ¡Uuuh, hostia puta! ¡Ay, mira que tomarme por gilipollas a mí, a mí! ¡La emperatriz de la mala folla! ¡Quieres, cuidado con esta que es muy chunga! ¡Aquí tenéis a la tonta alpijo de vuestra princesa! ¡¿Quién le hemos cagado?! ¡Cacho gilipollas! ¡Aurora, hija, responde! ¡Estás bien! ¡La madre que nos parió! ¡Por una cosa que nos encargan! ¡Ni nadie algo, mira! ¡Ha venido a verte Rayan Goldling! ¡No, déjalo, conchi, que no cuela! ¡Ay, le hemos liado, pero bien parda!